Cristo Al escuchar tu voz No puedo ignorarla Un dulce y puro amor Cautiva mi alma Cómo negaré Que no hay vida Que desees Si no es por ti Fuera de ti No hay sueño Digno de perseguir Fuera de ti Tú eres mi todo Dios Más de lo que yo soñé A tu profundidad Me has llamado Y en medio de tu mar Me rindo en tus brazos Quiero más de ti Que no hay vida Que desees Si no es por ti Fuera de ti No hay sueño Digno de perseguir Fuera de ti Tú eres mi todo Dios Más de lo que yo soñé Es lo que yo soñé Cristo Tú eres mi todo Lo que Cristo es Y su corazón Es lo que yo persigo Lo que Cristo es Y su corazón Es lo que yo persigo Lo que Cristo es Y su corazón Es lo que yo persigo Lo que Cristo es Y su corazón Es lo que yo persigo Lo que yo soñé Que no hay vida Que desees Si no es por ti Fuera de ti No hay sueño Digno de perseguir Fuera de ti Tú eres mi todo Dios Más de lo que yo soñé Más de lo que yo soñé Tú eres mi todo Dios Tú eres mi todo Dios Tú eres mi todo Dios Tu eres mi todo Dios Tú eres mi todo Dios Tú eres mi todo Dios Puedes subir Tú eres mi todo Dios Si tienes una palabra Y bueno sino Mi todo Dios Tú eres maravilloso Tú eres mi todo Dios Todo Dios Por eso Gracias por ver el video